Aquí estamos los rumberos Aquí estamos los rumberos Deseosos de rumbia Si el quinto quiere llamar No lo esperamos pa' gozar Solo queremos saber Si aquí está Chambereque Pero que a los modernos Le quintean como él Chambereque manito Chambereque no hay nada Yo soy timbero de avance Yo soy timbero de dar Chambereque manito Chambereque no hay nada Con el requinto en la mano No hay quien se vuelva a aguantar Chambereque manito Chambereque no hay nada Ay Chambereque manito Chambereque no hay nada Chambere que manito, chambere que no hay na Chambere que manito, chambere que no hay na Yo soy timbero de avance, yo soy timbero verdad Chambere que manito, chambere que no hay na Con el requinto en la mano, no hay quien se pueda aguantar Chambere que manito, chambere que no hay na Ay chambere que manito, chambere que no hay na Chambere que manito, chambere que no hay na Gracias por ver el video.